Pero no, no, no. La pregunta que yo le hago al compañero González Mercado, a la compañera Charbonier Laureano y a todos los que han hablado, la indignación que han mostrado hoy por una persona que escupió a otra, ¿por qué no la demostraron cuando un alcalde le tiró su semen en la cara a una persona? ¿Dónde estaban ustedes cuando salió esa denuncia de un alcalde que le lanzó su semen a una persona? En contra de su voluntad, la diferencia es uno. De esas dos personas, solo una sigue siendo alcalde y la otra está en la boca de cada uno de ustedes. La doble moral con la que ustedes se conducen, el país la ve, el pueblo de Puerto Rico la reconoce y el pueblo de Puerto Rico la repudia. Esas son mis palabras, señor presidente.